Sí, muy buenos días, nos encontramos en el centro de votación Escuela Ecológica Miule Rojas, ubicado en Fuerte Tiuna, donde en estos momentos ya acaba de ejercer su derecho al sufragio el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos. En este centro de votación tienen una cantidad de electores de más de 6.705 electores, para un total de nueve mesas. Recordemos que el día de hoy se celebra en Venezuela la elección presidencial y nosotros de inmediato vamos a conversar con el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, para que nos ofrezca ese primer balance sobre cómo transcurre la operación República Elecciones 2018 a esta hora de la mañana. Sí, bueno, muy buenos días, pueblo de Venezuela. Todo el plan República se desarrolla de acuerdo a lo planificado a nivel nacional. Ya hay un 98, más de un 98% de mesas aperturadas. Y está funcionando fluidamente. Algunos casos menores se han presentado. Aprovecho la ocasión para recordar a todos los integrantes del Plan República, de esta operación Plan República Elecciones Presidenciales 2018. Es importante que los puntos de apoyo a los distintos centros de votación se cumplan estrictamente con el acuerdo establecido por el Consejo Nacional Electoral. No puede haber ningún punto de apoyo a menos de 200 metros de distancia de los distintos centros de votación. Igualmente, bueno, las personas se les recuerda que no pueden tomarle fotografías a los comprobantes. Se presentó un caso en Zulia, pero ya, bueno, esa persona cometió un ilícito allí y ya fue reprendida, pues, por las autoridades correspondientes. Y, pues, ya salió, pues, libremente a continuar sus actividades del día. Pero es importante que, bueno, mantengamos la calma. Todo está en perfecto orden. Todo se desarrolla en perfecto orden. Los organismos de seguridad, los organismos de inteligencia trabajando arduamente a nivel nacional, moviéndose por todo el país, neutralizando todas las amenazas de manera inmediata. Estamos, pues, garantizándole a todos los venezolanos y venezolanas su derecho al ejercicio soberano, al ejercicio de nuestra soberanía. Porque nosotros, todos los venezolanos, tenemos derecho a la participación. Esto está en la Constitución. Y tenemos derecho al sufragio. En elecciones libres, democráticas, universales, secretas, directas. No sé, bueno, aquí estamos. El Estado venezolano, el Estado social, democrático, derecho y justicia, haciendo su trabajo para garantizar la paz. Y unas elecciones con una participación popular amplia. Porque se ve, y uno se contenta cuando ve tanta gente asistiendo a votar, a ejercer el derecho al voto. Entonces, bueno, el Comando Estratégico Operacional encuentra desplegado, monitoreando minuto a minuto. En plena coordinación con el Ministerio Público. Se le recuerda a todos los funcionarios policiales que están apoyando a todos aquí, a toda esta operación. Deben estar en estrecha coordinación con los jefes de centros de votación. Con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Para dar estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad establecidos. Porque no vamos a permitir por ningún motivo ni circunstancia a ningún funcionario que altere los protocolos establecidos. Entonces, en ese sentido, yo los felicito a todos, los policías, a toda la Fuerza Armada. Felicito efusivamente a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos dando cumplimiento a las órdenes de nuestro Comandante Jefe, Nicolás Maduro Moro. Y continuaremos por todo el país desplegados y trabajando hasta que nosotros garanticemos el éxito en esta operación al final del día. Comandante, ¿qué otro tipo de irregularidades, aparte de tomar la foto al comprobante, se han registrado y se han presentado a que usted pueda dar el parte? Al momento, eso es el único evento que nosotros podemos reflejar. Todo se está desarrollando de manera excelente. Comandante, también quisiéramos saber, el día de ayer circuló una información de una presunta situación irregular en un centro de votación en Ciudad Bolívar. Para ver si tiene detalles sobre esto, presuntamente un funcionario se le habría disparado un arma de fuego. No, mira, tú sabes que siempre hay individuos delincuentes que tratan de atacar a los sentinelas. Y eso es penado por el Código de Justicia Militar. Todo individuo que intenta penetrar un centro de votación para hacerse de un arma, tiene que estar en cuenta que nosotros somos una fuerza armada que cumple con los derechos humanos, pero también el estado de necesidad, el derecho a la vida y la protección de los ciudadanos y de todas las personas. Bueno, las autoridades tienen derecho a garantizar la seguridad de todos y para eso el uso proporcional progresivo y diferenciado de las fuerzas ante estos delincuentes que pretenden tomar esas acciones. Bueno, que se atengan a las consecuencias porque vamos tras ellos. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, en este primer boletín, este primer informe, anunciando que ya más del 98% de las mesas han sido instaladas en todo el territorio nacional y que no se han reportado ningún incidente a esta hora de la mañana. Recordemos que son más de 300.000 los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás organismos de seguridad desplegados en todo el territorio nacional para ofrecer ese resguardo y esa atención a la ciudadanía en estos comisos que se celebran el día de hoy en nuestro país. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora de la mañana y con ella vamos a retornar al contacto con Carlos. Adelante.